La caótica y sangriente escena tuvo lugar en la estación del metro de la calle 36 y la 4ta avenida en el sector de Sunset Park, Brooklyn, en un tren repleto de pasajeros a merced de un pistolero que abrió fuego indiscriminadamente según testigos poco antes de las 8 y 30 de la mañana sembrando el terror en un instante. Yo estaba como loca porque la gente gritaba y gritaba y gritaba entonces bajaron los policías y los bomberos a sacarnos de ahí del tren y que corran para arriba pero nosotros corríamos para acá salir de este lado del otro lado venían unas camillas con gente ahí que estaban heridas, que se yo toda la gente hasta se agachó de los trenes debajo por los asientos se metieron toditos todos nos tuvimos que agachar porque imagínense un loco que venga a disparar a que nos caiga un tiro por allá ¡Ay no! 16 personas resultaron heridas a raíz del incidente y entre ellos se reportan 10 directamente víctimas de la balacera según las autoridades y les ofrecieron la siguiente descripción del sospechoso El sospechoso es descrito como un hombre de teso oscura de aproximadamente 5 pies 5 pulgadas de estatura que llevaba puesto un chaleco verde de construcción y una sudadera gris estamos trabajando con las autoridades federales y pedimos la cooperación del público dijo la comisionada de la policía quien indicó el sospechoso llevaba puesto una máscara de gas y activó un cilindro de humo antes de abrir fuego Fue una experiencia dramática había un chiste corriendo el tren paró, nos desalojaron luego nos indicaron que no teníamos que ir porque habían anunciado explosivos fue muy escargado Las autoridades indicaron que entre las víctimas 5 sufrieron heridas de gravedad pero nadie está en riesgo de muerte mientras los funcionarios electos hacían un llamado a la calma y la sensatez que se mantengan en calma que tenemos la policía y diferentes agencias que están haciendo sus investigaciones Esta violencia tiene que terminar ahora estamos cansados de ver los titulares de tiroteos masivos estoy comprometida a emplear todos los recursos disponibles para acabar con esta ola de violencia dijo la gobernadora Kathy Occo la gobernadora Kathy Occo la gobernadora Kathy Occo